de la provincia de Chiriquí se mantienen suspendidas por inspecciones del SINAPROC. Iniciativa de la Alcaldía capitalina busca recuperar espacios públicos y darle una nueva cara a la peatonal de la central. Nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario se actualizan en política agroalimentaria. En los deportes, día de semifinales, tanto en Copa América como en Eurocopa. Y en las internacionales, miles de palestinos huyen de Gaza y mediadores redoblan presión para una tregua. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a El Noticiero Mediodía de CER TV Noticias. Hoy es martes 9 de julio de 2024. Soy Manuel Rodríguez de la Cruz y voy a estar con ustedes llevándoles todas las informaciones durante la siguiente hora. Vamos a iniciar de inmediato porque fallece Alejandrina Land, reina Congo, del Palenque de Curundú por seis décadas. Cristel García nos tiene reporte. Adelante, Cristel, buenas tardes. Considerada como un bastión de lucha y resiliencia, la señora Alejandrina Land es llamada la reina Congo del Palenque en Curundú y es recordada por muchas personas como una mujer empoderada con más de 60 años de trayectoria cultural. Conversamos con Krishna Camarena, directora de Senadab, quien contó algunas anécdotas vividas junto a la señora Alejandrina Land, quien la destaca como un tesoro invaluable, quien para ella la danza era expresar su sentir. Vamos a escuchar sus declaraciones. Nuestra relación y conocimiento viene muy, muy de larga data. Cuando formábamos parte del Valle Futurico Nacional de Panamá y la señora Alejandrina formaba parte de ese bastión de conocimientos en cuanto a la cultura Congo. La señora Alejandrina pasa a ser un tesoro nacional, así lo consideramos, porque en un mundo en el que hablar de Congo no era parte de hablar de la nacionalidad, la señora Alejandrina estuvo parada y de frente, defendiendo, promoviendo, divulgando la cultura Congo y hoy por hoy, pues podemos reconocer que parte del trabajo realizado por la señora Alejandrina nos llevó también a que la cultura Congo fuera reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. En 1957, la señora Alejandrina Lam fue creadora del Congo del Palenque en Kurundú. Muchos la recuerdan con alegría y también siempre en su silla de ruedas festejaba las tradiciones culturales que realizaban en el Ministerio de Cultura. Vamos a continuar con ustedes y más en los estudios principales. Agradecemos a Cristel García por información a esta hora de la tarde. Y los accidentes de tránsito con desenlaces en fatalidad ya suman 180 víctimas hasta este mes de julio de 2024. Elquis Sánchez nos brinda los detalles. Adelante, Elquis. Buenas tardes. Tal como se anuncia, amigos televidentes, los hechos de tránsito y que han generado muertes en 190 días del año, se contabilizan al menos 80 accidentes que han terminado con personas fallecidas. Ante esto también se da el reporte de las últimas 24 horas en torno a seguridad vial por parte del subteniente Rey Obando de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. Sí, muy buenos días. La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, ha registrado un total de 108 accidentes de tránsito, de los cuales han sido 97 por colisión, tres por caída y dejando como resultado 16 lesionados leves. De igual forma, no se ha registrado ni un accidente por víctima fatal en las últimas 24 horas. De igual manera, mantenemos un total de 200, perdón, 2.883 boletas por infracciones, de las cuales tenemos 597 por desatender señales, 40 por no utilizar el cinturón de seguridad y 13 por embriadas comprobadas. La Policía Nacional exhorta a los conductores a utilizar los cinturones de seguridad, respetar las señalizaciones y demarcaciones en la vía y de igual forma no exceder los límites de velocidad y a los peatones utilizar los cruces peatonales y los pasos peatonales. Bien, así con estas recomendaciones por parte de la Dirección de Operaciones de Tránsito que reitera principalmente a los conductores no distraerse a la hora del manejo y también manejar a la defensiva. Con esta información volvemos a los estudios. Gracias Elquis por el reporte y la autoridad de aseo sigue con su plan de acabar con los pataconcitos. Bianca Hidalgo nos tiene la información. Adelante Bianca, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes compañeros en Estudio Amables Televidentes. En efecto nos encontramos desde el área de Curundú donde continúa por parte de la autoridad de aseo urbano y domiciliario es operativo la City sin basura. Hay que detallar que en este momento como pueden apreciar a mi espalda se encuentra uno de estos camiones recolectores con parte del personal de la entidad haciendo esas labores de limpieza donde las autoridades han señalado que lo que se busca es mostrar una ciudad más limpia. Tenemos declaraciones por parte del director de operaciones de la entidad haciendo énfasis que en los ocho días que van del operativo se han podido recolectar más de cinco mil toneladas de desechos. Nosotros nos ha sorprendido bastante lo que han sido estos días de operativo que empezamos el día primero y hasta el día de ayer increíble tenemos una una cifra que alarmante cinco mil ochocientos cuarenta punto sesenta y un toneladas en estos días y es por eso que tenemos que instar a la población a tratar de reducir la cantidad de basura que se genera lo mismo que que también el lo que es el el manejo de la basura porque a veces tiramos los desechos por cualquier lugar uno de los problemas que estamos teniendo por ejemplo en el aquí en el corrimento de Calidonia es que hay mala disposición entonces prácticamente tenemos que estar todos los días o dos veces al día tratando de limpiar para mantener el área porque el tema no es solamente que se limpie sino cómo sostenemos entonces en estos momentos estamos en una especie de una lucha tratando de sostener para que nuevamente no nos pase la misma situación de a unos días atrás que la ciudad se encontraba totalmente llena de basura en un ingrediente que se le añade a esto es la parte cooperativa de la población las autoridades han hecho el llamado reiterativo a ser buena disposición de los desechos es parte del reporte el recuerdo con ustedes a los estudios gracias Bianca por la información y no cruzar ríos crecidos es el constante llamado que hacen los funcionarios del sistema nacional de protección civil a la población para evitar que las estadísticas de fatalidad sigan aumentando en veraguas ocho personas han fallecido ahogadas en diferentes ríos de la provincia tan solo este fin de semana dos personas murieron una en el distrito de las palmas y la otra en el distrito de santiago si este fin de semana producto de las fuertes lluvias que se generaron en la provincia de veraguas la primera situación fue en el distrito de las palmas en la comunidad de mata redonda en el río lirí un señor de 44 años aproximadamente que fue arrastrado por el río personal de sinapro recuperó lo que fue el cuerpo del mismo de igual forma en el distrito de santiago en el corrimento edwin fábrega un señor al parecer iba cruzando un puente improvisado y resbaló personal de nuestra institución de igual forma realizó lo que fue la recuperación de los cuerpos si hasta el momento van ocho personas en lo que va del año que han ahogado por inmersión de igual forma recomendamos a las personas evitar cruzar lo que son ríos y quebradas ya que en estos momentos se mantienen acrecentados los constantes mensajes a la población es de no cruzar ríos acrecentados y así evitar tragedias que llenen de luto a las familias veragüenses desde la provincia de veraguas maría fajardo ser tv noticias avanzamos porque recuperar los espacios en la peatonal es uno de los retos de la nueva administración de la comuna capitalina elquis sánchez hizo el ejercicio de recorrer la avenida central adelante elquis requeramos el saludo a toda nuestra teleaudiencia tal como se ha anunciado nos encontramos en la peatonal en la central esto tiene una extensión que inicia desde la plaza 5 de mayo hasta el parque de santa ana un lugar muy concurrido diariamente por ciento de personas que transitan por este lugar recuperar los espacios peatonales podría ser una de las iniciativas que se estén desarrollando desde la nueva administración del municipio de panamá pero que veamos que dice el vice alcalde roberto ruiz ante esta situación veamos mira tenemos programados los operativos buhonero que es ilegal va a tener que salir del área vamos a limpiar todo el área y recuperar los espacios públicos nosotros no podemos seguir siendo cómplice de la ilegalidad que hay en el sector vamos a recuperar calidonia y vamos a recuperar completamente la peatonal para hacerla más participativa en igual manera conversamos con los peatones tanto nacionales como extranjeros y esta es su opinión hay que darle limpieza a la ciudad no pienso yo que es que le dio camino con la mente la engaño o sea hay incomodidades pero la necesidad es eso no bueno sería algo genial para que sea más presentable la peatonal y tenga más más cabida para que todo mundo de suerte y camine bien en la peatonal de las bueno yo considero que de verdad ayudaría a no solamente para que fuera atractivo tanto para los nacionales como para los extranjeros sino que ayudaría a que se apreciara a nivel internacional porque muchas veces recibimos visita y a veces no las condiciones de los locales no son tan buenas como hay veces que tienen problemas de infraestructura pero si Estoy de acuerdo con que lo ubiquen en un lugar donde... Pero la gente en sí, los puestecillos, forman parte de la cultura local, ¿no? Quiero decir, a nosotros nos resulta muy llamativo venir y ver cómo la gente se gana la vida en el día a día. Es verdad que lo que afea es un poquito la cuestión de la basura, pero por los puestos incluso te permite interactuar con la persona y que te cuenten un poco su modo de vida y demás. Tal como lo usted lo escuchó, amigo televidente, es una iniciativa que podría estar desarrollando la alcaldía capitalina, donde podrían estar reubicando principalmente a los buhoneros y estos puestos de ventas que no pertenecen a los comercios o a los locales comerciales, con la finalidad de limpiar la peatonal, mejorar su aspecto y también recuperar esos espacios para los peatones. Con esta información volvemos a los estudios. Bien, gracias Elki por la información. Cambiamos de tema el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Francisco Ameglio, sostuvo una reunión con miembros del Consejo de Cumplimiento y Seguimiento de la Política Agroalimentaria de Estado, PADE, con la finalidad de revisar diversos temas prioritarios para el MIDA, tales como la implementación de tecnología agropecuaria y la producción nacional. Con estas reuniones se busca actualizar a las nuevas autoridades en los temas que necesitan seguimiento para así garantizar la seguridad alimentaria del país, trabajando en forma coordinada y eficiente. Esta mañana tuvimos nuestra primera reunión oficial para retroalimentarnos del PADE, que es muy importante para nosotros en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, estar en contacto y en comunicación con todas las personas que tienen que ver con la garantía del Programa de Desarrollo Agropecuario de Panamá. Principalmente, pues, retroalimentarnos y estar al tanto de la situación como está y cómo podemos, a través del MIDA y de las personas a cargo del PADE, trabajar de la mano para llevar a nuestro sector agropecuario a otro nivel con mucha eficiencia y tecnología. Avanzamos. Mujeres líderes buscan transformar negocios. Vamos con Aneris Thompson, que nos tiene más información al respecto. Adelante, Aneris. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Para ti también y amigos de los estudios principales, cinco mujeres líderes empresariales cuentan sus experiencias de cómo han ido transformando sus negocios en nuestro país y lo han vuelto exitoso. Este evento se realizó en un conversatorio en la Cámara de Comercios, Industrias y Agricultura de Panamá. Tenemos entrevista por parte de Juan Arias, presidente de la Cámara. Escuchemos. Mujer más. Es invitar a las mujeres que se involucren en todo el sentido de la palabra, en la economía panameña, en nuestras empresas, en nuestras directivas. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en el día de hoy. Dar unas charlas al respecto. Hemos invitado a cinco mujeres muy distinguidas a que nos acompañen en la mañana de hoy. Todas ellas miembras de nuestra Cámara de Comercio. Dos de ellas directoras de la Cámara de Comercio. Y es eso, invitar a las mujeres a involucrarse en la vida económica del país. ¿Cuáles serían los temas que se van a hacer? Exactamente lo que mencioné. Invitarlas a participar de los temas directivos, de los temas gerenciales. Y por qué no, en todo el sentido de la palabra, que las mujeres se involucren en el tema de la vida nacional, desde la política hasta los comercios. Hay que destacar, amigos televidentes, que en este encuentro conversatorio se tuvo la experiencia que este, entre las mujeres que participaron, se contaran al público que estaban invitadas, a muchas damas de nuestro país, cómo han sido esas experiencias fomentando buenas ideas positivas para tener un negocio de emprendimiento positivo y sostenible en el tiempo. Es parte de la información que mantenemos en nuestro noticiero estelar. Le estaremos llevando esta noticia con más detalle. Por el momento es la información. Sigan en los estudios principales. Ustedes. Agradecemos a Aneris Thompson por el reporte a esta hora de la tarde. Bien, de esta manera vamos a realizar la siguiente pausa, pero recuerde que usted puede seguirnos y mantenerse informados a través de nuestras plataformas digitales en arroba.sertvnoticias. Quédense con nosotros, que pronto regresamos. 91.5, Darien, Colón y Comarca, Gunayala. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Y Chiriquí es la provincia más sísmica del país. Tenemos el informe de las afectaciones producto del último sismo registrado el pasado lunes. Estudios señalan que la provincia de Chiriquí reporta unos 2.000 sismos al año. Uno de los más recientes fue el registrado el pasado lunes en la madrugada con magnitud 5.3 grados. El director del Sistema Nacional de Protección Civil, Arturo Alvarado, rindió un informe de las afectaciones registradas. La noche, 18 viviendas afectadas, los abanicos, en los abanicos San Cristóbal, David, Bugaba, Agua Buena, Barú y otras partes de la provincia. El órgano judicial también tuvo afectación en el cielo raso, en el segundo y el tercer piso. Las paredes inestables, bueno, hubo un colapso de estructura en las calles quinta y sexta, detrás del superlomero, a un adulto mayor de 95 años, se procede a poner en resguardo su vida y hacer las evaluaciones. Igualmente, a escuelas, a escuelas bilingües, fisuras en las paredes. Nosotros contamos con personal capacitado, ingenieros, ingenieros voluntarios y también con el apoyo de UNACHI, para que se empezaran inmediatamente las evaluaciones para dar el informe al MEDUCA. Y ellos tomaron la decisión de suspender las clases por el día de ayer, mientras se registraba la inspección masiva a todas las escuelas de la provincia. Alvarado destacó que iniciarán con un plan agresivo de prevención de emergencias a nivel nacional, reforzando en las escuelas de la provincia de Chiriquí. Para CERTV Noticias, Vanessa Soliposada. Bien, cambiamos de tema porque mujeres panameñas reciben herramientas para poder así potencializar el emprendimiento financiero. Vamos con Cristel García, quien nos brinda más detalles en directo. Adelante Cristel, buenas tardes nuevamente. Así es, Manuel, con este taller se busca romper la brecha financiera y crear oportunidades para generar empleos en cuanto a las mujeres. También se busca que ellas puedan recibir esas herramientas para empoderarlas y así crear estrategias financieras que puedan solventar sus necesidades. Vamos a escuchar declaraciones al respecto. Movimiento Ella Invierte, esta está en su tercera edición, esta es la versión 3.0, y se va a llevar a cabo el día 20 de agosto en el Hotel JW Marriott. Normalmente, a través de los años, hemos aumentado nuestra participación. El primer año contamos con aproximadamente 400 personas, el segundo 500 personas y esperamos que este año sobrepasemos las 500 personas nuevamente. Así que esperamos a todas estas mujeres que quieren aprender a invertir. No necesariamente tienes que tener dinero para invertir, pero que quieran incursionar en nuevas maneras de inversión, ya sea en su propio ser, en sus propios negocios o incluso en mercado inmobiliario o mercado de capitales. Así es que vamos a estar allí. Nosotros somos curadores de contenido y lo que queremos es llevarles a los expertos para que las mujeres podamos cerrar esa brecha financiera de género que nos está dividiendo tanto para poder tener la libertad financiera que queremos lograr. El taller Ella Invierte a la fecha ha logrado impactar a más de mil mujeres a nivel nacional. Se busca ir aumentando esta cifra para que las mujeres puedan ser capaces de crear esas conversaciones relacionadas a dinero y así acercarlas a un asesor para que puedan orientarlas en cuanto a los procesos económicos. Vamos a continuar con ustedes y más en los estudios principales. Bien, agradecemos a Cristel García por la información a esta hora de la tarde. Y en otro tema, Panamá busca inversiones con empresas multinacionales. Estamos en directo con José Adames, quien nos tiene la información. Adelante José, buenas tardes. Bien, amigos televidentes, Panamá sigue buscando alternativas para atraer la inversión de la empresa privada. En este caso, empresas multinacionales que buscan potenciar diversos campos, lo señalan algunos especialistas, por ejemplo, en el campo digital de ciberseguridad. Esto sería un paso fundamental para lo que Panamá debe fortalecer en este sentido. Escuchemos lo que manifestaron algunos especialistas de acuerdo a reuniones que mantiene el gobierno nacional con estas empresas multinacionales. Escuchemos. Es una larga historia de empresas multinacionales que aprovechan nuestras ventajas, nuestra conectividad, nuestras personas, para poder dar ese servicio al mundo entero y para poder cooperar con otras empresas que están en Panamá. Entonces, ser un punto de interconexión para empresas digitales es algo sumamente beneficioso y es lo que nos va a dar ese siguiente paso a ser parte de la economía mundial digital que estamos viendo. Este y otros eventos donde traemos a empresas multinacionales del mundo entero, tanto de América, de Europa, de Asia, le da a Panamá esa relevancia, le permite a Panamá generar un ecosistema. El mejor momento, parafraseando a alguien, hubiera sido hace 25 años. El segundo mejor momento es ya y me parece muy bueno que realmente estén haciendo el esfuerzo de buscar la inversión no solamente de estas multinacionales, sino de cualquier empresa que quiera venir, traer tecnología, conocimiento, capacitación para nuestra gente. Claro. Por ejemplo, ¿en qué campos se está necesitando? El principal yo creo que sería la ciberseguridad. Es uno de los campos más ahorita mismo necesitados de personal. Vemos esfuerzos importantes por algunas universidades locales, incluyendo la UTP y el ITSE, de formar a las personas en el tema de ciberseguridad. Más allá de eso, pues obviamente lo que está en boca de todos, la inteligencia artificial y la robótica. Bien, desde el punto de vista económico, no solo traería desarrollo para el país, sino también abriría una serie de oportunidades para el joven que busca esa fomentación en los campos profesionales con estas ideas que está buscando el gobierno nacional de atraer la inversión de la empresa privada, en este caso de empresas multinacionales. Parte del reporte de la edición estelar La Nota Completa. Regresamos con ustedes a los estudios. Bien, gracias a José Adamez por la información. En otro tema, en los estudios de CERTV, estuvo Néstor Vega, quien habló de su propuesta como aspirante al cargo de director de la Caja de Seguro Social. Vega se refirió a su trayectoria profesional, al cuidado de la salud y también al desarrollo de políticas médicas en Panamá. El asegurado es mi parte central y alrededor de él, la administración de la Caja de Seguro Social, la Junta Directiva y todos los diferentes componentes deben de estar rodeando al asegurado. Entonces, primero, el asegurado debe conocer cuáles son sus beneficios, igual como cualquier tipo de póliza o de gestión también de ahorro, conocer cuáles son sus beneficios y entonces nosotros ser los garantes de que el asegurado no solamente le lleguen los beneficios de salud, sino que también sus pensiones y sus dilaciones. Para... Más de una decena de muertos ha dejado Beryl, que se degradó a tormenta tropical en Texas, al sur de Estados Unidos. Cuatro personas murieron en ese estado, luego de tocar tierra el domingo como huracán, categoría 1, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, pero ha ido perdiendo fuerza. El lunes, Houston recibió lluvias intensas y ráfagas de viento de unos 104 kilómetros por hora. Los organismos de emergencia mantenían alerta de inundaciones para algunas zonas de Texas, entre ellas Houston, una ciudad de 2 millones 300 mil habitantes. El Centro Nacional de Huracanes alertó de marejadas ciclónicas que amenazan la vida, ráfagas de viento e inundaciones y lluvia. Más de 2 millones 600 mil clientes se encontraban sin energía eléctrica en Texas y en el aeropuerto intercontinental George Bush se cancelaron más de mil vuelos por el mal tiempo. Algunas ciudades costeras en los condados de Nueces, donde se encuentra Corpus Christi y el vecino refugio, realizaron evacuaciones y se emitieron alertas de tornado para sectores de Texas, Arkansas y Luisiana. Beryl se mueve a unos 20 kilómetros por hora y se espera que su trayectoria derive hacia el noreste a través del Valle de Mississippi, con dirección al Valle de Ohio, el martes o miércoles. A su paso por el Caribe la semana pasada, el fenómeno, que llegó a categoría 5 y se fue degradando, dejó otros siete muertos, tres en Granada, uno en San Vicente y las Granadinas y tres en Venezuela. Nuevamente son evacuados miles de gazatíes. Tanques israelíes asaltaron con apoyo aéreo varios barrios de la ciudad de Gaza en el norte y el ejército israelí desplegó tanques y emitió nuevas órdenes de evacuación por tercera vez desde el 27 de junio. En esta ocasión, en el centro de la ciudad, tras los primeros llamados a evacuar en el barrio de Shuhaya, en el este, miles de habitantes tuvieron que huir bajo los bombardeos incesantes de los drones israelíes. Era una noche indescriptible. Aviones y artillería bombardeaban y drones disparaban desde todas las direcciones. No sabíamos. Israel había dicho en mayo que la ofensiva terrestre lanzada en Rafah sería la última etapa de la guerra contra Hamas, pero desde entonces se enfrenta a un resurgimiento del movimiento en regiones que afirmaba controlar, especialmente en el norte. Parte de los desplazados se dirigen a Deir al-Balá, en el centro, donde la situación humanitaria está empeorando, según organizaciones civiles. Los cerca de 2.400.000 habitantes de la franja de Gaza sufren el asedio de Israel, con escasez de agua y comida, y más del 80% se vio obligado a desplazarse, según la ONU. El ejército anunció que había iniciado una operación antiterroristas en Ciudad de Gaza, en especial alrededor del edificio de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Israel afirmó que atacó el lunes en la noche a personas que llamó terroristas, pues según el ejército estaban encubiertos en las estructuras de una escuela en la zona de Nuseirat, en el centro de Gaza. Nueve meses después del inicio de la guerra en la franja de Gaza entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, habrá nuevas discusiones para una tregua esta semana en Qatar y Egipto, dos de los países mediadores en el conflicto junto con Estados Unidos. Inundaciones en Bombay, la capital financiera de India, debido a las fuertes lluvias provocadas por el monzón. Varias líneas de autobuses y trenes interrumpieron la circulación y el Consejo Municipal de Bombay ordenó el cierre de los centros escolares por precaución. En el otro extremo del país, en el estado de Bihar, 10 personas murieron por el impacto de rayos el domingo. El monzón azota el sureste asiático de junio a septiembre y suele provocar inundaciones y deslaves, pero según los expertos, su intensidad ha aumentado a raíz del cambio climático. El estado de Assam, en el noreste del país, también se vio afectado por las lluvias torrenciales que dejaron al menos ocho muertos. Con estos decesos, el número de víctimas mortales causadas por las lluvias en ese estado desde mediados de mayo asciende a 66. Bien, hacemos una pausa, quédese con nosotros, que al regresar tendremos más noticias. Este noticiero se transmite por la señal de Crisol FM 106.9, Ciudad Capital y Playas. 102.3 Provincias Centrales, 102.5 Chiriquí, Bocas del Toro y Comarcas. 91.5 Darien, Colón y Comarca, Gunayala. 91.5 Darien, Colón y Comarcas. La Señora Santa Librada, con el inicio de las novenas y otras actividades. Así lo dijo el párroco de la Iglesia Santa Librada, Carlos Rivera. Ya con alegría nos estamos preparando para esta gran celebración, donde todo el pueblo se volca en busca de ese testimonio de fe de nuestra patrona Santa Librada. Aquí en las tablas, testimonio que ha llegado a este pueblo hace 353 años y que siempre llena de fervor y alegría a cada uno de los fieles devotos de nuestra patrona. Muchos devotos llegan de distintas partes del país hasta la Iglesia de las Tablas con sus peticiones. Son muchos los devotos que llegan de diferentes lugares hasta aquí, hasta el pueblo de las Tablas, un lugar de encuentro, de fe, gente que llega con diferentes situaciones, pero que encuentran aquí ante la presencia de Dios y la Compañía de Santa Librada el consuelo en sus corazones. Entre las actividades que se preparan para este mes de julio está la tradicional procesión acuática en el puerto de Mensabé. Como la tradicional celebración allá en el puerto de Mensabé el día 11, el recorrido acuático, traslado hasta acá está la ciudad de las Tablas y durante los días de novenas la caminata por la paz, ya propiamente la romería el 19 de julio y el día solemne 20 de julio en las celebraciones distintas que hay en el día. El 19 de julio será la misa y procesión de Santa Librada y el 20 de julio la misa patronal, que será transmitida como todos los años por CER TV. Informó Jorge Luis Bustavino Domínguez. Cambiamos de tema y hacemos contacto con Yolanda Torres Salazar desde el Consejo Municipal. Adelante Yolanda, buenas tardes. Informa el país. Gracias. Buenas tardes. Tenemos que hace algunos minutos concluyó la segunda sesión del Consejo Municipal y Distrito de Panamá. Se abordaron varios temas. En el día de hoy se aprobaron varios proyectos. En el periodo de incidencia, los representantes tuvieron la oportunidad de plantear algunas necesidades de sus comunidades, como el tema de la basura, empresas de reciclaje que se encuentran en sus comunidades y que están afectando las mismas. El tema del agua fue uno de los temas abordados e incluso se plantó la posibilidad de realizar una invitación al director del IDAM para que asista a alguna de las sesiones aquí del Consejo Municipal. El alcalde indicó que está dispuesto a trabajar en conjunto con los representantes de corregimiento. Este es el informe de lo que se registró en esta sesión en la mañana de hoy. Ahora continuamos en los estudios con más información. Bien, gracias Yolanda por el reporte. Y bajo el lema, conservando la memoria para el presente y futuro, la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero se alista para celebrar su aniversario. Este evento ofrecerá exhibiciones de arte, actuaciones musicales en vivo y presentaciones literarias, destacando el papel de la biblioteca como guardiana y promotora del patrimonio documental del país. El 11 de julio, que es el día que se celebra el aniversario de la Biblioteca Nacional, vamos a tener un pequeño acto aquí en la Biblioteca Nacional con autoridades, en la que también vamos a inaugurar una pequeña exposición que permite entender un poco la evolución histórica que ha tenido nuestro país a través de las propias obras que reposan en la Biblioteca Nacional, como son algunas fotografías, obras centenarias y algunas revistas del siglo XX, afiches, actividades varias a cuales ha participado la institución. Todas las actividades son de acceso libre, gratuito, a sección de una que hay que escribir al correo infobinal.ac.pa, que es para la proyección del documental El Brujo sobre la vida del pintor Julio Sacrinson. Bien, en tanto, y como parte del programa del Festival Seymalo, se realizarán cerca de 30 conciertos de gala y didácticos en la ciudad de Panamá y también en la provincia de Chiriquí. Durante los 12 días de conciertos del evento, que tendrá como sede principal la Ciudad de las Artes, se pretende reunir aproximadamente a 500 artistas, tanto nacionales como internacionales. Si ustedes recuerdan, el Festival Alfredo de Saimalo es una fiesta que no solamente brinda conciertos al público en general, sino que también trae artistas internacionales. Este año van a ser más de 40 artistas internacionales, tres directores internacionales, dos directores. Bueno, hay uno que es internacional, vive en Panamá, y uno de los invitados también va a ser por primera vez este año. En el festival se va a presentar la banda sinfónica de nuestro colegio José Daniel Crespo, que es una banda internacional. Así que el público panameño va a poder apreciarlo acá en Panamá, en el Teatro Balboa, el domingo 21 a las 3 de la tarde, abierto al público. Este año, el maestro Ricardo Risco ha sido invitado como compositor residente. Risco es reconocido por su labor como compositor, director de orquesta y pedagogo. Vamos a tener este año como compositor residente al querido profesor Ricardo Risco, quien ha sido el subdirector de la Orquesta Sinfónica desde el año 2006, y quien está cumpliendo 40 años de creación artística. Él tiene una cantidad importante de composiciones para dúos, para orquestas, para filarmónicas, para orquestas de cámara, para incluso grupos líricos, y él va a tener su propio concierto en el Teatro Balboa abierto al público también. Durante el festival, se impartirán clases magistrales, conferencias y seminarios con el propósito de enriquecer la experiencia educativa de los participantes y de los espectadores. Para CERTV Noticias, Paul Vázquez. Bien, es momento de realizar una pausa, pero recuerde que usted puede seguirnos y mantenerse informado a través de nuestras plataformas digitales en arroba CERTV Noticias. No se mueva, que pronto regresamos. Este noticiero se transmite por la señal de Crisol FM 106.9, Ciudad Capital y Playas. 102.3 Provincias Centrales, 102.5 Chiriquí, Bocas del Toro y Comarcas. 91.5 Darien, Colón y Comarca, Gunayala. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio deportivo. Les saluda Neyiret Saldaña Llerena. Iniciamos las informaciones y es que hoy es día de semifinales. Arrancamos con la Copa América 2024, ya que Argentina y Canadá se van a estar midiendo en esa llave de semifinales en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Argentina avanzó tras superar a Ecuador en una emocionante tanda de penales donde Emiliano Dibu Martínez volvió a ser esa pieza clave. Lionel Messi y Alfonso Davies son los grandes referentes de sus selecciones, aunque no han brillado tanto como se esperaba en este torneo. Su capacidad para desequilibrar en cualquier momento los convierte en jugadores decisivos. Mañana será par del partido, así que estamos tranquilos. El nivel es... no podemos separar el nivel de juego del equipo o decir que el nivel de juego del equipo si es bueno es por los volantes y si es malo es por los volantes. Nunca separamos, así que creo que estamos contentos con el aporte de todos y el nivel creo que es bueno. No, no, no tengo ninguna queja al respecto. Bien, pasamos ahora a las semifinales de la Eurocopa y veamos ese historial entre España y Francia. Hay una clara paternidad de los españoles sobre los franceses en el largo historial con 16 victorias, 11 caídas, dejando entonces ese empate en 7 ocasiones. Por Eurocopa tenemos la balanza se inclina para los franceses ganando dos encuentros, el primero en 1984 y en la final de aquella Euro por dos goles a cero. La segunda victoria en el 2000 por cuartos de final dos goles a uno. La victoria española fue en el año 2012 en cuartos de final. En aquella ocasión el marcador volvió a hacer dos goles a cero. El empate restante fue en la fase de grupos de 1996 a un tanto. Veamos. Yo no me fío, si te soy sincero, mucho de lo que hablan. Sé el jugador que es y que puede marcar las diferencias con mucha facilidad. Tiene esa capacidad, no hace falta que ni que esté ni bien ni mal. Tiene esa capacidad para hacer daño en cualquier momento, así que si está en el campo será una amenaza y habrá que estar atentos a él. Es una selección que te puede someter, te puede meter en tu área durante muchos minutos del partido y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos llevar la iniciativa, hacerles daño, como hemos hecho daño a todas las selecciones en este campeonato, con nosotros con el balón y atacando. Y lógicamente tenemos que estar muy pendientes de los contraataques porque con esta gente hay que tener mucho cuidado. Avanzamos con más informaciones, ya que la selección nacional llegó al país y una vez aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Tucumán, fueron recibidos por la ministra de Educación, Lucy Molinar, la primera dama de la República, Maricel Cohen de Molino, y el director de PAN Deportes, Miguel Ordóñez, quienes fueron los encargados de recibir tanto al director técnico de la selección nacional, Tomás Cristiancé, a ese cuerpo técnico y a los jugadores. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestros atletas. Panamá puede soñar con un futuro en el fútbol gracias a ustedes y por eso nosotros no podíamos no venir a decirles personalmente gracias. Y yo voy a anticipar algo que tenía planteado para el final, porque no puedo conmigo. Hace mucho tiempo habíamos soñado con desarrollar el deporte a nivel de las escuelas porque tenemos mucho talento en nuestros colegios. Y hoy puedo anunciar que es una realidad, con el apoyo de las federaciones y del Comité Olímpico, vamos a iniciar esa búsqueda de talentos en nuestros centros educativos. Porque yo sé que tenemos muchos muchachos con mucho talento que solo necesitan una oportunidad como la tuvieron ustedes para que haya una generación de relevo. Y quiero invitarlos a ustedes a que nos acompañen en ese ejercicio porque creo que su presencia en las escuelas va a ser una gran inspiración para muchos muchachos. Otra vez agradeceros por este recibimiento que esto es el principio de soñar. Queremos soñar en grande, queremos clasificar para el Mundial, que es el principal objetivo y con eso iremos con toda la fuerza. Bien, y no todo queda aquí para este 2024, para nuestra selección de fútbol, porque van a sostener partidos amistosos en los próximos meses. Así lo dio a conocer el presidente de la Federación Panameña de Fútbol. Escuchemos. En octubre tenemos algunos partidos contra Estados Unidos y Canadá para seguir preparando ese camino hacia el Mundial. Los dos partidos amistosos ya todavía no cerrados para septiembre y dos cerrados contra Estados Unidos y Canadá en octubre y ya en noviembre ya es la Nations. Bien, y el director de PAN Deportes, Miguel Ordóñez, buscará seguir desarrollando nuevos talentos. Escuchemos. Realmente es el día de ellos. Yo sé lo cansados que están. Yo estaba por allá también y nosotros aterrizamos hoy muy temprano, así que me puedo imaginar lo cansados, pero es la satisfacción del deber cumplido. Así que muy orgulloso de ellos como panameño y como bien dijo la ministra, correspondía venirlos a recibir. Entonces, lo que ya hemos empezado, ya tenemos un poquito más de una semana en el puesto y sí, trabajando muy duro. Como bien dijo la ministra, hay que trabajar a todos los niveles, ¿no? Las bases a nivel escolar, alto rendimiento, en todas las facetas, en la parte recreacional también, porque hay que ir creando esa masa de nuevos atletas para poder darle este tipo de alegrías a la nación. Bien, pasamos ahora al boxeo, ya que Azael Candelilla Villar viajó a Nicaragua para su próximo combate, que se estará enfrentando ante Kevin Vivas. CERTV Deportes conversó con él y nos habló acerca de su preparación. Aquí estamos haciendo el trabajo con la profe Garibald, un trabajo técnica, una buena técnica para subir al ring y hacer un buen espectáculo, ¿no? El día 12 de julio y ahora estamos concluyendo la semana. En el peso siempre andamos bien, gracias a Dios. Somos unos muchachos que no nos perdemos del Ignacio, siempre nos mantenemos en condiciones, siempre nos mantenemos trabajando y, bueno, en el peso no hay problema ahorita mismo, gracias a Dios, y ahorita mismo lo que estamos es haciendo los arreglos, los ajustes para la pelea y a seguir trabajando para salir con la victoria, ¿no? Con esta información ponemos punto final a su espacio deportivo. Manuel, regresamos contigo. Bien, gracias, Neyiré. De esta manera vamos al final del informativo por el día de hoy. Tendremos más noticias, por supuesto, a las 6 de la tarde en nuestro informativo estelar. De mi parte, hasta mañana. Todos somos Panamá. CER TV CER TV CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina